Se está con 2 vidas ahora No tiene una nada más Tiene 2, tiene 2 Tiene 2 vidas Les recetaron, regresaron las vidas No mames Yo estoy muerto y tu no sabes ¿Qué fue? ¿Qué fue? Peque? ¿Qué? Tabby 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 ¡Pepito! No, que Pepito se vaya a la verga Que Pepito se vaya a la verga Dan Cuack prende directo Matando a Richard Sí, 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 sí